La clave, la clave siempre que uno escucha a Oruro se acuerda de la terminal. Sí, traiciono, muy traiciono. Veinte pesitos. La clave cuando uno va de un taxi a la zona sur al centro, te cubran treinta, dices, más barato es ir a Oruro. Veinte pesos, ¿no? Sí, sí. Y si está sobre la hora, te cobran quince, sí, hay espacio en el bus. Exacto. Más barato es ir a Oruro que de San Miguel al centro. ¿Cuántos carnavales en Oruro? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos? En mi vida yo tres veces he ido. Tres veces. De dos me acuerdo. Sí, me imagino. Bueno, yo no me acuerdo si fui o no, pero... Constantemente, ¿sabes qué? Y te lo voy a decir, íbamos a hacer los partidos de San José. Me da tanta rabia, tanta bronca que Oruro no tenga su San José. ¿Tú sabías de que el primer equipo de fútbol se fundó en Oruro? ¿El primer equipo? Sí, 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 sí. Oruro Royal. Lo que pasa es que en la época, cuando había la explotación de las minas, a un continuo de aquello, llegaban muchos europeos, particularmente ingleses. Ajá. Y los ingleses traían el fútbol, lógicamente, por eso es que habían muchos nombres en inglés. Y la fundación oficial era el primer equipo en Oruro, Oruro Royal, fundado por ingleses. Después llegó el San José y bueno... Pero el primero ha sido ese. Sí, sí, en el fútbol boliviano. Bueno, y de todo corazón alguna vez va a volar muy pronto San José. Vamos, fuerza orureños. A propósito de Oruro, un Héctor. Con Sicha. Con Sicha. Carlitos, ¿quién estamos? Carlitos, querido, estás en Oruro. Vamos, hermanos, buenas noches. Buenas noches y buen día. ¿Qué me pasa? Sigo durmiendo. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Ah, estoy aquí conmigo y a tu chico, chico, la Yanel. Mira, hola. Ah, Yanel, nuestra corresponsal. Con estos Carlitos, muy buenos días a todo el país y felicidades a todos los orureños que están regados por todo el mundo. Un abrazo, como siempre, a los orureños, con mucho frío, pero con mucho afecto. Y bienvenida, Carlitos. Qué mejor regalo de tenerte a ti en la ciudad del Pagador, en esta tierra alta de los suros y festejando 241 años de revolución. No sabes, el abrazo de ocho que me da la Yanel. Y estamos aquí ya en la plaza 10 de febrero, donde alrededor ya estamos viendo resguardo policial, porque aparentemente va a haber actividades ya por el aniversario de Orúro. Yanel, ¿qué va a haber? Exactamente en esta jornada del día 10 de febrero ya hubo la salva de juzinería, así mismo va a haber también la ofrenda floral a Sebastián Pagador, eso también en la misma plaza que lleva este mismo nombre. Y ya ustedes pueden observar en imágenes cómo también se está preparando esta misa interreligiosa con autoridades originales que han llegado a diferentes municipios del departamento. Posteriormente también se viene lo que va a ser el TVU, así mismo otras obras que van a entregar por el 20 de febrero. Pero ahí están las imágenes, por sí solas, Carlitos. Más adelante tendremos muchas sorpresas también. El día de ayer hubo también actividades, ¿qué actividades estuvimos presenciando? Ayer estuvimos adelantando lo que era la sesión de honor con la participación de las autoridades nacionales, departamentales, municipales, autoridades que también vinieron de otras regiones del país a ser parte ya de la celebración de los 240.000 años de revolución. O sea, ya se están alistando, no saben, allá ya hay una bandita, ya no saben, la plaza, los recuerdos que me trae, Dios mío. Ah, Carlitos. Muchas veces ha coincidido también carnaval con el aniversario de Oruro, ¿no va? Sí. Carlitos. En febrero tenemos un festejo grande para todos los orureños. Se viene lo que es el aniversario de Oruro y posteriormente el carnaval, que también estamos a pocas semanitas, Carlitos. Oruro se viste de fiesta prácticamente en este mes de febrero. Yo estoy viviendo, ya desde ahorita puedo hacer puestos, ¿qué dicen aquí? Podemos armar una gradería, ya desde ahorita me quedo para tener la mejor posición para ver carnaval, ¿qué dicen? Bien. Yo creo que no todos tenemos una foto de niños montados en esos leones, ¿sí o no? Todos los que hemos oído, ahora tenemos montado. Aunque, a ver. A ver, a este lado justo está, a ver, es un perro. Sí. Ah, es un robo. Es un hochi. Muy bien. Bueno, a ver, hoy, 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 Carlitos, a partir de las nueve de la mañana, hay muchas actividades, empezando con el PDU en la catedral de Oruro, pero antes de aquello, la gente se puede trasladar hasta el santuario del Sogabón. Allá estará Carlitos con muchas, pero muchas sorpresas. Creo que estaba mojado y lo he llegado. Y va a recorrer durante todo el día diferentes puntos de la ciudad de Oruro, se va al mercado de Ferri López, muy tradicional, esa venía 6 de agosto, muy tradicional, se va a la Loma, se irá a la terminal, así que es fácil identificar a los Carlitos. Claro que sí. Han haciéndose. Un puntito chiquito. ¡Ese es el Oruro! Sí, bueno. Ese es. Ocho de la mañana, entonces. Sí, eso, ocho de la mañana, nos vemos. Nos damos un buen tito, entonces, a los pies de la Virgen del Sogabón. Gracias, Carlitos. 6 de la mañana, 47, más, más, más esta linda mañana de aniversario.